Una Sofipo le ha dejado de pagar el capital y los rendimientos a sus clientes, pero lo peor de todo es que está a nada de perder su autorización de operación. ¿Será que ProSofipo sí tiene el dinero suficiente para poderle pagar a los clientes su dinero? El día de hoy te voy a platicar sobre todo esto, y también sobre el desempeño del NICAP de las principales Sofipos de nuestro país. Así que si quieres saber si tu dinero va a estar seguro en la entidad donde estás invirtiendo, como siempre, quédate conmigo a descubrirlo. En este canal hablo sobre diversos temas de educación financiera y de inversiones como en Sofipos. Así que si esto es algo que a ti te interesa, no olvides suscribirte y activar esa campanita de notificación para que no te vayas a perder de ningún video. También recuerda que puedes unirte a nuestros grupos de Telegram y de Facebook del canal para que estemos en contacto más directo. Los links como siempre los vas a poder encontrar en la descripción del video. Pero bien, una vez que ya te suscribiste, ahora sí platiquemos sobre la actual situación de las sociedades financieras populares. Y tengo que iniciar por una muy mala noticia para el sector. Pues financiera Auxi, sí, es la Sofipo que ya lleva casi un año en la categoría más baja de la clasificación de las alertas tempranas, con un ICAP ya más que negativo, le acaba de dejar de pagar a todos sus clientes, tanto sus intereses como su mismo capital. Financiera Auxi, desde el mes de julio de 2023 hasta agosto de este año, ha presentado un sinfín de problemas en su nivel de capitalización y por más esfuerzos que ha hecho la empresa, no ha podido salir de la categoría 4 del ICAP. De hecho, de acuerdo con la Federación Fortaleza Social, justo para agosto, que es el mes más reciente publicado del ICAP de las Ofipos, financiera Auxi está presentando una capitalización de menos del 104 mil por ciento. Y de acuerdo con fuentes del Economista, los clientes de esta entidad han empezado a reportar el incumplimiento en sus pagos. Cuando esto pasa, solo hay dos salidas. Una inyección millonaria de capital por parte de sus accionistas para sanar inmediatamente las finanzas de la empresa y pagarle con inmediatez a sus clientes, cosa que realmente se ve algo complicado que pase, ya que como lo estábamos comentando, lleva más de un año con problemas en su ICAP. Y la segunda opción, y la que veo más cercana, es que la CNBB tome cartas en el asunto y le revoque su licencia de operación. La verdad es que esto me sorprende un poco, ya que Auxi, después de ya 13 meses de problemas de capitalización, apenas le dejó de pagar a sus clientes. Creo que la Sofipo aguantó lo más que pudo, y sus accionistas básicamente le estaban pagando los intereses a sus clientes de su propio dinero. Pero después de un año, esto se volvió algo completamente insostenible, y el futuro se ve bastante incierto para Auxi. O bueno, quizá no tanto, porque quizá en los próximos meses, si es que la Sofipo no reciba una gran aportación de capital, va a terminar por perder su licencia de operación. Y va a tener que entrar Pro Sofipo al quite a pagar todos sus adeudos. Ya que con los activos totales que tiene la institución, no alcanza para pagar todos sus pasivos. Es más, ni el mismo dinero de sus clientes. De acuerdo con la CNBB, Auxi para el mes de julio reportaba activos totales por 47 millones 555 mil pesos, y pasivos por más de 80 millones, de los cuales 74 millones correspondían a su captación, es decir, es dinero de sus clientes. Hagamos un énfasis muy importante en esto. Pero, aunque la Sofipo venda todo lo que tiene, con trabajo se alcanzaría a pagar poco más de la mitad de todos sus adeudos. Es más, si todo este dinero se destinara solo a sus clientes, todavía les quedarían a deber más de 27 millones de pesos. Así que sí, forzosamente se va a tener que usar parte del seguro de Pro Sofipo para poder pagar ese restante. Y eso entre comillas. Porque recordemos que este seguro, solo nos está respaldando hasta las 25 mil UDIS. Por ahí de los 200 mil pesos. Si hubieron clientes que invirtieron por arriba de este monto, muy difícilmente van a poder recuperar este excedente. Pero aquí, la pregunta del millón es, ¿Pro Sofipo sí tiene 27 millones de pesos para poder pagar los adeudos de Auxi? Y por fortuna, la respuesta parece que es un sí. Pues de acuerdo con la misma información financiera de Pro Sofipo, para el cierre de 2023, contaba con más de 231 millones de pesos. Esto sin considerar las aportaciones que todas las Sofipos han tenido que hacer durante este año. Así que posiblemente, este monto haya incrementado un poco más. Parece que los clientes no van a tener ninguna clase de problema en recuperar su dinero. Claro, si es que no excedieron de las 25 mil UDIS. Aunque aquí el inconveniente va a ser el tiempo que van a tener que esperar, pues los plazos promedios, a partir de la revocación de la licencia, son más o menos de 6 a 8 meses. Pero bueno, ¿cuál ha sido el comportamiento de las demás Sofipos del país? Y como siempre, hice este cuadro comparativo donde podemos apreciar el NICAP del mes anterior, el NICAP del mes más reciente y la variación porcentual que ha existido mes contra mes. Además, acabo de incluir información adicional, como la categoría en la que se encuentran las Sofipos y el tiempo que han logrado permanecer en esta categoría. También tenemos las tasas máximas de interés que nos están pagando en cualquiera de sus diferentes plazos y la tasa que podríamos obtener si utilizamos el interés compuesto a nuestro favor. Finalmente, dejo alguno de mis códigos de referidos de las Sofipos donde invierto yo. Esto por si tú también quieres hacerlo. Recuerda que al utilizarlos apoyas directamente al canal a seguir generando toda esta clase de contenido y a ti no te va a generar ningún costo adicional. De hecho, puedes aprovechar todas las promociones que en ese momento tengan las Sofipos. Pero bien, comencemos por Supertazas, la cual incrementó un 6% a su NICAP y cerró el mes de agosto en el 171%. Supertazas es una de las pocas Sofipos que jamás, pero jamás, ha disminuido de categoría, pues desde siempre se ha mantenido en la categoría 1 de la clasificación. Esta entidad aún mantiene su rendimiento del 13.5% en su plazo a un año. Y si utilizas mi código de referidos al abrir tu cuenta, B0AL3, Supertazas te va a dar una tarjeta de regalo con un valor de 500 pesos. Solo debes de invertir por lo menos 20.000 pesos a un plazo igual o superior a los 3 meses. Pasando con Finsus, vemos que tuvo una pequeña disminución en su NICAP, pero aún mantiene uno muy estable con el 139%. Esta Sofipo lleva exactamente 2 años 5 meses situándose en la categoría 1 de la clasificación. Y de hecho, desde que entró esta nueva administración, nunca han disminuido de NICAP. Finsus aún mantiene su tasa del 15% anual, pero ahora solo en su plazo a 2 años, que si utilizamos el interés compuesto a nuestro favor, puede incrementar al 17.3%. Recuerda que si utilizas mi código de referidos al realizar tu primera inversión, Finsus te va a regalar 50 pesos, los cuales van a ser abonados directamente a tu cuenta. Pasando con Cubo financiero, también vemos que tuvo una ligera disminución de NICAP, pero cerró el mes con el 137%, manteniendo su categoría 1. De hecho, lleva más de 5 años 9 meses en ella. Nada, pero nada mal. Cubo es de las Sofipos que más han bajado sus rendimientos, pero si abrimos nuestra cuenta a través de generamás.com, un marketplace de instituciones financieras como bancos y Sofipos, podemos obtener el 12.7% en su plazo a 18 meses. Recuerda que si quieres invertir en alguna de las entidades que se están publicitando a través de Generamás, solo debes de ingresar a su página web, donde podrás ver las instituciones con las que colaboran, como CAME, Banco Cobalto, LEVA, Consubanco y Cubo financiero. Para abrir tu cuenta, solo debes darle clic al botón llenar solicitud de inversión, donde tendrás que llenar información personal básica, y elegir la institución donde quieres invertir. Recuerda que en la parte, fuiste referido por alguien, darle que sí y capturar mi correo electrónico, alain.educacion.financiera.gmail.com Con esto al canal le van a dar una pequeña comisión y tú podrás aprovechar todas las promociones que en ese momento tenga Generamás, como sobretazas o regalos por invertir. Pero bueno, pasemos con CAME y aquí sí tenemos una muy mala noticia, pues solo duró un mes en la categoría 1 de la clasificación de las alertas tempranas y ha vuelto a descender a la categoría 2 con un ICAP del 111.9%. Aunque espero que esto sea por muy poco tiempo, pues la Sofipo está esperando una aportación de 250 millones por parte de sus accionistas y con lo cual van a recuperar su categoría. Recordemos que hace solo un par de meses recibió 340 millones de inversión y todavía hacen falta estos 250 millones adicionales para poder completar su capital de inversión de este año. CAME, de igual manera, a través de generamás.com, nos está pagando una tasa del 16% anual en sus plazos desde los 6 meses o hasta los 2 años y con la gran ventaja de que si invertimos en su producto llamado Por Adela nos pagan la totalidad de nuestros rendimientos por adelantado, es decir, inmediatamente que invertimos. Así que si invertimos nuestros intereses una y otra vez en este mismo producto podemos aprovechar el interés compuesto al máximo y obtener una tasa cercana al 21% anual. Además, por el simple hecho de invertir, te están dando un regalo que va desde una tarjeta de Amazon, un iPhone o hasta un auto nuevo. Claro, todo va a depender del monto y del plazo de la inversión, pero es un beneficio que nos están dando. Aunque sí he escuchado que es un poco tardado que te lleguen los regalos, puede llegar a demorar hasta 6 semanas. Pero bueno, continuamos con la Sofipo Leva, una de las poquísimas, pero poquísimas Sofipos que sí son rentables y como siempre, no decepciona pues cerró el mes con un ICAP del 147%, manteniendo por más de 4 años 8 meses su categoría 1. Leva actualmente es la Sofipo que nos paga más a un plazo fijo, pues a través de GeneraMás nos está ofreciendo un 17% en su plazo a 24 meses. Si no conoces bien a esta Sofipo, aquí arriba te voy a dejar un video donde estoy hablando de todo lo que tienes que saber acerca de ella y cómo puedes invertir aquí. Pasando con Sofipo Express, la Sofipo que adquirió Didi, vemos que también ha incrementado su ICAP y ya reporta más del 1400%. Seguramente debido a que esta plataforma le está inyectando dinero para que muy pronto arranque con sus operaciones formalmente. Fondeadora disminuyó su ICAP, más del 71% con respecto al mes anterior, pero mantiene uno muy alto, de más del 350%. Fondeadora lleva en la categoría 1 casi 6 años, aunque un punto malo es que acaba de disminuir sus rendimientos en su inversión a un mes, pasó del 12% al 11.5%, aunque utilizando el interés compuesto, sí podemos obtener hasta el 12.13%. Klar también presentó una pequeña disminución del 8%, cerrando agosto en el 150%. Esta Sofipo siempre ha mantenido la categoría 1 de la clasificación, aunque recordemos que tanto Klar como Nu y Story llevan muy poco tiempo en el mercado, así que esto es algo completamente normal. Con respecto a sus rendimientos, nos están pagando el 13.5% en su plazo a 90 días, pero solo si eres Klar Plus, si no, la tasa máxima que puedes obtener es de solo el 12.5%. Pero bien, pasando con NuMéxico, vemos que continúa disminuyendo mes tras mes Unicap, esta vez por casi el 15%, aunque mantiene uno muy sólido con el 264%. En su cajita 90 días nos está pagando el 14.5% anual, que compuesto asciende al 15.6%, aún uno de los rendimientos más atractivos de todo el sector. Finalmente tenemos Story que reportó Unicap categoría 1 con prácticamente el 275%, y por fortuna Story ha mantenido sus rendimientos en su cuenta a la vista, con un 15% compuesto, y además también está comenzando a incorporar las inversiones a plazo fijo, así que Story está prometiendo y prometiendo mucho. Y básicamente este ha sido el desempeño de las principales Ofipos de nuestro país, básicamente a grandes rasgos hemos visto un buen desempeño, claramente con la excepción de Auxi, ya que ha comenzado con incumplimientos en sus pagos, y lo cual es un gran riesgo para el sector, aunque por fortuna, parece que ProSofipo no va a tener ningún problema en liquidar sus obligaciones financieras. Aunque por supuesto, esto es algo que nadie quiere, y todos estamos esperando que las Ofipos sean redituables por sí solas, y ellas mismas sean capaces de pagar todas sus obligaciones financieras, y que no tenga que entrar ProSofipo al quite. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, como siempre, háganme saber en la cajita de comentarios, qué opinan sobre todo lo que estuvimos platicando, y para ustedes, cuál es la Sofipo más segura para poder invertir. Para mí, hay tres opciones muy buenas, Story, Nui y Supertazas. Y no olviden que de lo único que se van a poder arrepentir en un futuro, es de no haber invertido antes, así que nos estamos viendo en un siguiente video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual. De cada lugar. Y pasa por ahí. Y pasa por ahí. Y pasa por ahí. Gracias.